Y hay algo muy importante que tanto mujeres como hombres estamos ahora tomando y es utilizar fajas, fajas para la postura, fajas para mejorar el cuerpo, para moldearlo y para ello nadie mejor que Patricia. Patricia, ¿por qué las fajas? ¿para qué se usan? La faja se utiliza para moldear, son posquirúrgicas, ayudan a la postura y son moldeadoras. Fantástico, ¿y más o menos qué precios de fajas podemos encontrar aquí en MaxiColi? Una fajita cachetera podemos encontrar desde 90 mil pesos. Fantástico, ¿y esas son de 90 mil pesos posquirúrgicas y para el uso diario, por ejemplo? Esta sirve uso diario, esta cacheta. O tenemos fajita completa, copas y pierna larga en 120 mil. O sea, precios realmente que están muy, muy económicas. Sí señora, están en promoción, normalmente la de 120 mil es de 160 o esta es de 120. ¿Hay fajas, digamos, totales, casi que desde el busto hasta abajo, hasta las piernas? Hay fajitas con copas y pierna larga, sí señora, hay mangas. ¿Y en cuanto a corticas como, digamos, ropa interior, brasieres o algo de ese estilo? Sí, tenemos el panty faja que está en 60, también tenemos panty fajas de 40 mil pesos. ¿Y así la súper, súper promoción de comienzo de año? Sí, tenemos una fajita pierna larga en 100 mil pesos. ¡Súper! Entonces, Patricia, ¿nos recuerda el local? Sí, es el 147 fajas MaxiColi. Y en el local 147 fajas MaxiColi, nos esperamos para que aprovechen todas, todas las súper promociones.